que tal colegas pescadores el día de hoy nos lanzamos a mar abierto aproximadamente unos 12 kilómetros de la costa yucateca estamos transmitiendo desde kayaks para pesca en méxico para todo el país vamos hoy por una especie muy peleadora los jureles aquí les vamos a mostrar el primer capítulo de los dos que subiremos al canal de youtube vamos a darle ahora vamos a sacarlo porque éste sí está grande y el mar está muy movido tenemos olas de metro y medio este está bueno saque la línea que quiera vamos a alejarnos bendito dios lo que venimos a buscar se está dando darle chance sé que en el oleaje nada más como estamos arriba y abajo y este cuate sigue sacando línea de más ahorita vamos a empezar a pelearlo ya que nos alejamos del del revolcadero ahí hay que tener mucho cuidado voy a evitar una volcadura una ola grande me podría volcar tengo que estar bien equilibrado y bien concentrado vamos a ver hay que tener cuidado también porque si está el cardumen me puede tronar la línea otro que esté por ahí ahí está cabeceando ahí está vamos a alejarlo vamos a alejarlo de ahí para que se canse igual si tengo bien hecho mis nudos si mis grampines están bien no lo debo perder un error y se baja no lo puedo forzar mucho los grampines que le puse pues son para prácticamente los que escucho en el robalo chequen eso nada más los que pesco en el robalo entonces no le puedo meter mucha mucha caña chingón traigo una línea de 15 libras estos multicolores un floro de 40 mira nada más este cuate que lindo esta es la moción que andaba buscando hace tiempo aquí en el mar tenemos un carrete PEM es un 2500 entonces vamos a empezar a recuperar a frenarle un poquitito ahí está miren, miren, miren está grande el condenado y como está en su cardumen no quiere dar ola vamos a dejarlo un ratito así para que se canse no hay prisa vete pa' acá vente vente estamos en mar abierto estamos como a 12 kilómetros de la costa siento que jala hay que dejarlo que saque línea cuando pare empiezo a recuperar ya le tiré cucharas hace rato andaba buscando las barracudas se le tiraron a una cuchara y fue cuando los detecté porque a este punto vine por barracudas vamos a prender aquí con el prendido relativamente ya está cerca por el color azul que estoy viendo ahorita en mi línea cualquier error puede ser catastrófico vamos a echarlo para atrás ya me quiere seguir llevando me quiere seguir llevando pues que me lleve vamos así que mantenernos lejos del revolcadero vamos a echarlo y vamos a echarlo vamos a ycharlo y me quito Recuerden que hay que tener cuidado con este oleaje, entonces estar precavidos, cambiar de mano que ya calce un poquito, ya sentí que se zapó un gran pin, cuando de pronto no sé si lo han sentido, como que lo escupe, vamos a ver quién se cansa primero, si él o yo. Esta emoción que dan los jureles es única, un pez valiosísimo para la pesca deportiva. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, vente para acá, vamos a ver si ya vemos color, nada, todavía no veo color, está ahí, no ha estado dando vueltas, se ha estado tratando de alejar, no se ha puesto abajo de mí como normalmente lo hacen, ya empezó a cabecear, ahí va, y empezó a cansarse. Por ahí viene una lancha, tengo que tener mucho cuidado. vamos a sacarlo antes de que esa lancha llegue por aquí. cambiarle la jugada, darle sombra para ver si se aleja de acá por esa lancha que viene. vamos a darle sombra para que se vaya alejando de aquí. vamos a darle sombra para que se vaya alejando de aquí. ahí está, vamos a empezar a ver color. tengo que tener cuidado porque viene una lancha también por allá, tenemos el oleaje, tenemos la fuerza de este animal. no meterle la mano a la bobina, si da un jalón, me lo podría reventar. echamos para atrás. echamos para atrás. echamos para atrás. echamos para atrás, echamos los por rivers. echamos en el 2015, con el hilftí tools seisma que nos permite abrir. echamos todos azdráñ Probabilidad. ya me veo 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 Ya empiezo a ver color Hay color, hay color, ahí está Hay color Yes, tenemos color señores Miren nada más, que belleza Vamos a proceder ahorita aquí Buen bicho Buen bicho Yes, gracias señor Buen bichote Tremenda batalla que dan estos cuates Chequen nada más esto Chequen nada más Vamos a salir a mi señuelo Miren lo que les había dicho Les había zafado uno Tienen cuidado que no vaya a cabecear Me engrampe Lo que les decía de mis señuelos Le forzo mucho Lo trueno De hecho esto lo voy a tener que cambiar Porque ya Ya debe estar sentido Voy a quitar la mano de aquí Y ahorita lo vamos a abordar Vamos a dejarla aquí Aquí ya me lastimó la mano Déjenme acomodarme Ahorita acomodamos ya todo Ahí está señores Tremendo bichazo Tremendo bichazo Miren esto y la fuerza que tiene Pesa como unos 5 o 6 kilos Tremendo jurel Hermoso Tremendo bichote Tremenda pelea que me dio este cuate Ya no lo voy a liberar Ya está muy Ya está muy cansado Vamos a dejarlo para un buen Tiquinchic Pero un super buen Tiquinchic que va a salir señores Ya se puso en el cardumen Y es un riesgo Porque ya empezaron a topar Todos los que están Están topando la línea Este es más pequeño No lo siento como la deriva Pero uff Ah no Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Gracias.